Y no lo puedo creer, hemos traído a la increíble Barbie a la heladería. La verdad no puedo creer que este hack es 100% real, estoy tan feliz. En el videazo del día de hoy te enseñaré cómo mover a cualquier personaje como este payasito o el mayordomo de la mansión a cualquier parte del universo en Avatar World. Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando. Fifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy súper pero súper feliz porque como viste en el título y como te acabo de contar, en este segundo video vamos a estar viendo un bug tan increíble que yo acabo de encontrar y yo quería obviamente compartírselo a todos ustedes. Pero antes de comenzar con este video y enseñarte cómo hacer esta cosa que acabo de hacer, quiero enviar unos súper saludos. Así que un súper saludo para Emily, para Marianita Piso 2, un saludo para Becca y por último un súper saludo para MyBerlin. Oh, MyBerlin, la verdad no sé cómo se dice pero les envío un súper saludo. Ahora sí, Fifitos, como acabas de ver, acabo de crear un bug en el que podemos obviamente sacar a cualquier persona que querramos de la casa y poderlo convertir en nuestro personaje. O sea, a esta chica podemos ponerle este pantalón, también podemos ponerle esto, podemos ponerle unas gafas y podemos ponerle una gorra. También puede hacer emociones, obviamente, pero miren, yo puedo usar este personaje como si fuera yo tranquilamente y lo puedo mover a cualquier parte que quiera, también con este señor mayordón. Vamos a cambiarle la ropa. La ropa que tiene está un poco extraña, así que le voy a poner esta de aquí y yo creo que así lo voy a dejar. Quiero que vean qué extraño se ve todo. A mí la verdad es que me encanta este hack. Pero antes de enseñártelo, quiero que comentes abajito cómo piensas que se va a hacer esto y también, obviamente, pegarte un súper like y suscribirte porque los mejores hacks te los traigo a ti. Así que vamos a comenzar con los materiales y nuestra próxima víctima va a ser esta Barbie tan hermosa que obviamente no la podemos sacar de la tienda, pero con mi hack, sí. Y yo creo que la voy a llevar a la heladería. ¿Qué les parece? Lo primero que tienen que hacer es venir corriendo a el campamento que está por acá, casi a lo último del mundo. Y por acá, en este camioncito, vamos a conseguir esto de aquí que es lo que tenía en la mano, que es una carpita o una tienda para dormir. Miren qué bonita es, es súper increíble y se ve demasiado cómoda. Lo segundo que tenemos que hacer es venir corriendo a reclamar este paquete de año nuevo, pero yo acabo de reclamarlo, así que corre a hacerlo. Ok, y acá en este paquete, que obviamente ya debes abrir, vamos a tener varias cositas, pero lo único que vamos a utilizar va a ser como esta pista de baile, que la verdad a mí me encanta, me encanta bailar en ella, pero lo vamos a usar para el increíble book. Ya que tenemos todos los materiales listos, como te puedes dar cuenta, los personajes que trajimos no se han ido y tampoco lo van a hacer. Por acá tenemos a la Barbie y tienes que prestar mucha atención a lo que voy a hacer. Lo primero que tienes que hacer es abrir esta pista, pero en tus manos, o sea que tu personaje cargue esta pista de baile, justo así como lo está haciendo la Fifi. Vamos a abrir la carpa o la tienda y vamos a meter a nuestra víctima o personaje que querramos mover a otro lugar del mundo de Avatar World. Vamos a cerrarlo y vamos a ponerlo justamente aquí arriba de la pista que tengo en las manos y ya está listo. Ahora no vamos a hacer nada más, sino salirnos e ir a la heladería o a donde tú quieras llevar a la Barbie. Ya estamos por aquí, fifitos, y vamos a ver si nuestro hack ha funcionado. Solamente vamos a darle un clic a la carpa en 5, 4, 3, 2, 1 y no lo puedo creer, hemos traído a la increíble Barbie a la heladería. La verdad no puedo creer que este hack es 100% real. Estoy tan feliz porque ahora podemos comer helado con Barbie. Díganme qué les pareció este hack. A mí la verdad me encanta. Puedes hacerlo con los personajes que tú quieras, desde el señor que maneja el tren hasta la señora que limpia en la mansión. Puedes hacerlo cuando quieras y llevarlos a donde quieras. A mí la verdad me ha encantado y también puedes hacer este personaje como tu personaje principal. Pero sin reiniciar tu universo, obviamente, porque si no se pierde absolutamente todo. Quiero que sepas que si este hack no funciona en la primera vez, es algo normal porque a veces se sale tu personaje de la carpita o de la tienda para dormir, pero tienes que volver a intentarlo y volver a intentarlo hasta que te funcione. Porque como acabas de ver, acá estoy con Barbie hablando y me voy a comer un heladito en un poquitito tiempo. Así que si te gustó muchísimo este videazo como a mí, no olvides suscribirte, pegarte un mega raquete contra like y obviamente activar la campanita para que no te pierdas ningún video de la Soy Fifi. Y no olvides comentar cuál fue tu parte favorita y obviamente si lo vas a probar o te da un poquillo de miedo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!